Este martes, Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega, fue invitada en Caras, Caras Televisión y Net Televisión, lunes a viernes a las 20 horas, y habló a corazón abierto con Héctor Maujeri, conductor del ciclo de entrevistas. Durante la emotiva charla, la exmodelo se sinceró sobre su lucha contra la depresión y el alcoholismo, contando la difícil historia que ha atravesado. Ana Paula es un testimonio de superación y resiliencia. Su vida reciente estuvo marcada por una depresión no diagnosticada, el doloroso divorcio de Emanuel Ortega, con quien estuvo en pareja durante más de 20 años y tuvo dos hijos, Bautista e India, y una mudanza de país, factores que culminaron en una crisis severa que la llevó a intentar quitarse la vida. En el Living de Caras, Ana Paula habló del contexto en el que se desencadenó su crisis, y el rol crucial que desempeñaron sus hijos en su recuperación. Mis hijos estaban siendo padres de su propia madre, expresó. La herida va a estar siempre. Pero al verme bien hoy, viendo que tomé otro camino, otras cosas, los ayuda mucho a mis hijos, afirmó sobre la buena relación que mantiene con sus hijos. Dutile también confesó que la depresión la llevó al alcoholismo con el que actualmente pelea. El alcohol aparece cuando aparecen mis pensamientos oscuros. Yo estaba medicada y el cóctel que hacía no era bueno. Soy alcohólica. Es lo mismo que la depresión. Siempre estoy atenta. Si hoy siento síntomas de pasar demasiado tiempo en la cama o me surgen pensamientos intrusivos, llamo por teléfono. A raíz de lo que vivió, la expareja de Emanuel Ortega es consciente de que la depresión es una enfermedad. Ahora, ya recuperada, se dedica a ayudar a otras personas en situaciones similares. Gracias a que contó su desgarrador testimonio en el podcast Las Pibas Dicen, muchas personas se contactan con ella confesando lo que están viviendo. Además, asumió el compromiso de concientizar sobre la salud mental y tiene pensado dar charlas en distintos espacios. Es parte de mi proceso de sanar. Me piden el número de mi psiquiatra que dio en la tecla. Hoy no estoy medicada para nada. Es un pequeño granito de arena que tengo que aportar para ayudar a esta gente que la está pasando mal. MDP 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 MDP